¡Suscríbete al canal! 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 total. Al final va a ser la mejor conferencia de E3. Mucha gente no gustaba, pero es que tampoco les quedaba otra. No, era esto desaparecer ya. Fíjate, ha sido una hora y 40 minutos o algo así y han estado sacándote básicamente el juego. World Premier, World Premier, World Premier, exclusive, World Premier. ¿Cómo tiene que ser una E3? Impresionante. Como vosotros que os gustan más los juegos de coches, ¿qué os ha parecido lo que habéis visto de forza? Estamos encantados. Hombre, pero se ve bien. Se ve muy bien. Todo lo de Dubái. Porque solo empecé también. El cambio climático es lo que yo más destaco de lo que he visto. Me ha parecido espectacular. Y toda la teselación de las montañas, cómo se ven las rocas y todo eso con la iluminación está muy bien hecho también. Reflejos en carretera de los charcos. Me gustan mucho. Que han dicho que se van a ir aumentando. Los charcos que van a ir generándose más. O que van a ir aumentando con los detalles de esto. Sí, para darle un valor realismo. La verdad es que Forza, es como has dicho tú, ha sido el plato frío, pero luego ha venido todo lo gordo, lo gordo, lo gordo, lo gordo. Plato frío, pero impresionante. Impresionante. Lo que pasa es que ha sido una forma de meternos de mira cómo luce nuestra máquina y todos nos hemos quedado con la boca abierta. Pero luego ha empezado eso, a soltar novedades, ¿no? Y ha sido lo que nos ha dejado... ¿Has ido sin Cris que han enseñado directamente? No, no, no. Ha venido metro. Metro, metro, metro. No me quitéis metro. Y tengo que decir, yo tengo que decir por lo menos desde mi, como fan de metro que me considero que cuando lo he visto, es más, me hubiese gustado haber hecho un momento de estos de reacción porque he llorado. He llorado, he llorado cuando ha salido, te lo prometo. Si no han salido lágrimas por aquí y digo, metro, no puede ser verdad. O lo prometo. Yo no podía respirar. Muchísimo, muchísimo. Cuando han enseñado el mapa que parecía que era de punto abierto el juego también. Ya lo dije, lo dije en una colaboración que iba a ser mundo abierto en Metro 3 y al final ha sido así. Mira que además tengo suscriptores que me preguntan siempre, ¿sabes algo de un nuevo metro? ¿Sabes? Pues ala, nuevo metro para todos. Ya estamos aquí más. Estaba todo muy descriptado, pero la verdad es que se ha notado todo. O sea, cuando han sacado, como ha dicho loco, el mapa, ahí ya se me han caído lágrimas. A mí es que yo creo que con metro tengo una habilidad absoluta. Igual, igual. Metro ha visto la calidad del mimo en los pequeños detalles y he visto, hostia puta tío, esto es un gran... A mí se me ha sacado lágrimas cuando he visto la medalla en el suelo con la M. Digo, metro. Y hago, chis, no puede ser metro. Y los enemigos y todo, como están mejorados con los pelos ahí que se veía todo. Todo, todo, todo. Además, cabe destacar que esta tarde, curiosamente, nosotros estábamos debatiendo un poquito entre nosotros, porque tenemos nuestro grupo, digamos, de WhatsApp y demás. Y estábamos hablando de que, lástima del E3, que hoy en día se filtra demasiadas cosas, ¿no? Esto da para... No se había filtrado nada, ¿eh? Esto da para vídeo. No nos vamos a enrear mucho, ya sabéis que nos enreemos. Pero da para vídeo. O sea, hay demasiadas filtraciones y luego se te quita lo bonito, ¿no? Estas filtraciones yo no me las creo. Son noticias. Claro, efectivamente. Son noticias. Pero que te quita la magia, porque tú ves como tan anunciado Metro y te quedas ahí. No, no puede ser verdad. En serio. Ha sido increíble. No contaba ni con él. Ya no me acordaba. Ha sido un momento de piel de gallina, lágrimas en los ojos y... Pero también va a salir para Play 4, he oído, ¿no? Sí, sí, sí. Sale para todas. Es una buena idea. Es una buena idea. Sale Windows 10. Los que tenemos Windows todavía 7, pues nos vamos a tener que cambiar. A lo mejor sale para Steam también. Se ha grabado. Se ha grabado. ¿Qué? Sí, sí. Seguro, seguro. Yo imagino que sí. Sí, seguro, seguro. Pero... ¿Y César? 2018. 2018, no ha dicho más. No, no, no. No se está de fecha. Yo creo que es un mundo abierto. Vosotros imagináis un mundo abierto de estos tíos, como se le ocurra. Por cierto. Será un Stalker, macho. O sea, será un Stalker. O sea, es eso. Dos detalles que os habréis fijado. Primero, que se puede respirar en el exterior. Que... Y parece haber una resistencia. Hay una especie de resistencia con su metro y todo, pero en el exterior. O sea, que... Llamados trenes. Llamados trenes, ¿no? Bueno, espera, no. Vamos a ver que... Es lo que tiene el puesto. Perdona, perdona. Que mi pueblo va por el exterior y en metro. Y en metro, ¿eh? Y va por el exterior. Vamos a ver. Al menos en mi pueblo. Para que vivo lejos de Madrid, claro. Luego, otro detalle. La música, no sé si os habéis fijado. Bemol seguro que os ha fijado. La música de 28 días después. Esa película de zombies. Era la misma, ¿verdad? Era la misma. Y es que esa... 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 Bueno, ese tema es épico. Yo es que parte del trailer también he estado... Joder. Esa canción me raya y rayao, rayao. 28 días después. Yo estoy shockeado. Yo estoy shockeado todavía. Estoy shockeado absolutamente. O sea, no... Es que además, recordamos que hace poco tiempo salieron los rumores. De que había un metro, pero luego se dijo que no. Que finalmente no se estaba desarrollando. Y, joder... Salió el escritor diciendo que... Lukoski salió diciendo que... En su web donde ponían los libros salió abajo diciendo que la historia continúa con los juegos. Lo que pasa es que luego los de 4A lo obligaron a borrarlo, pero estaba... Claro, claro, por eso. Pero que se dijo, no, no, que no, que no, que no, que se ha equivocado. Y yo no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y ahora mira cómo ha salido con el escritor de The Witcher 3 ahí que la ha montado. Diciendo, cabrón. No, justo que viene a armarla cuando sabe que ya va a anunciar el juego y todo eso, típico. Ya me lo volía yo. Cuando ha salido ahí, ha dicho, bueno, aquí ya viene el metro y ya está. Pero no me lo esperaba aquí, no me lo esperaba. Me ha quedado... De todas formas, lo que hemos visto ha sido In Engine, que no... O sea, con el motor del juego, pero no considerado gameplay en sí. Pero desde luego que para ser In Engine gráficamente, o sea, yo creo que se va a ver muy similar a lo que se ha visto. Le queda un año, se va a ver igual. Salvo la escriptación de algunos momentos. Sí, bueno, estaba preparado. Pero es como el shadow, la sombra de Mordor, el primer telecomunicado, lo viste, que iba como muy... Como todos casi, digamos. Eso es típico. Pero se va a ver, pero si te das cuenta es eso, o sea, el motor, o sea, se ve... Vamos, yo veo que eso es el motor. Además, cuando ha sacado todo el plano de fuera, se ve perfectamente que es eso, texturizado y todo. Que es que eso... Que podías ir por todos lados seguro, o sea, es que estaba hecho, o sea. No eran imágenes, ni eran cosas a medio modelar, ni nada. Vaya viciote que me hubiera... Dios mío, chaval. Qué ganas de que salga, la verdad, todos tenemos la misma impresión. Bueno, creo que el diseño artístico también han sido muy fieles. Parece que conserva toda esa atmósfera, ¿no? Y él, incluso, el armamento, me parece igual muy bonito. Esa nueva ballesta y todo. Me ha encantado. Bueno, y los trenes, igual nada, y el momento tren ahí. O sea... Sí, con él. Es curioso porque ese enemigo, no quiero hacer spoiler, pero me suena de haberlo visto antes ya. No sé si os recordáis en Last Line un recuerdo. No quiero decir mucho para no hacer spoiler. Por si acaso alguien no lo ha jugado, jugar metro, por favor, que estáis ante una de las metas de salas. Claro, pues que ahora mismo será toda esa excepción, o sea, con NPCs prometidos, y a ver cómo se le han currado eso también. O sea, a ver si se llama más... Sí, ojo, que también puede ir la cosa tirando para mal. O sea, no por neos muy negativos, pero que igual se pasan al... Vamos a hacer un mundo abierto genérico, como le han pasado a muchas compañías, y nos decepciona. Yo espero que mantenga, sobre todo, la excepción. O sea, que no tengamos 40.000 misiones secundarias de recaderos, y perdamos ahí, digamos, la trama principal, se difumine... Te entiendo. O sea, que se mantenga, sobre todo. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, de esa línea. Sí, se han currado... El Metro Last Light se lo han currado sin... Se lo han currado con una mierda de... O sea, en una mierda de lugar, se lo curraron... No sé si ya lo sabéis, todo el último, ¿no? Por eso te digo, y ahora ya que tenían los estudios con el equipo aumentado y tal, pero fijaros lo que hicieron con el Metro Last Light, que le robaron material cuando traían aquí... O sea, cuando estaba nevando, tenían que estar allí, durmiendo, comiendo... Por lo visto, el director no iba a verle, le fue a ver una vez, dentro del proyecto, cuando estuvieron haciendo... Y eso es el Light Light, es que ahora mismo, con este juego, si lo han podido hacer en condiciones, pues no sé qué es lo que han podido sacar. Esta vez tenemos calefacción, aquí lo damos todo, ya. Efectivamente. Sí, sí. O sea, ahora han hecho un juego como todas las empresas, pero estos tíos sin los recursos te hacen lo que no te hacen otros con los recursos. O sea, que yo no sé qué es lo que han hecho. Ya no me quedaba cuadro, no sé. Me di cuenta de que Europa del Este es una de las potencias más fuertes para crear obras maestras. O sea, sin duda. Al menos diferentes. Al menos diferentes, es verdad, porque... Están explotando conceptos e ideas que no se han tocado antes. Que no se han tocado y lo están haciendo muy bien. Son muy serios en las historias, en la ambientación, en la atmósfera, en lo que recrean, en el folclore, en todo. Son más adultos, o sea, son juegos más adultos. Ucrania, Rusia, República Checa, mira, vino el Mafia primero. Efectivamente. Son países que a mí me gustan mucho, todo lo que hacen esos países me gustan mucho. En general, la verdad es que tenemos mucho que aprender. Y tiene mucho que aprender, en ese caso, los americanos, que es lo que quizá podríamos decir que más importan, ¿no? Sobre la antitansis y el bluebaster, pero bueno, por eso tienen cosas buenas. Perdón por la tos. A toda la gente que nos está viendo. Saltando al siguiente, que ese sí que ha sido Assassin's Creed. Al Assassin's Creed Origins. Que os ha parecido el cambio, porque ahora viene con fuerza rollo rolero, ¿sabes? A mí me ha gustado. Con sistema de niveles, armamentos con durabilidad, con habilidades especiales, con sistemas de talentos. Con un dron en forma de águila. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado, pero es que a quien no le guste un trailer de Ubisoft es que es lo malo. Pero esto ha sido gameplay, ¿verdad? Ha sido espectacular, a mí me ha gustado. Poblas gigantes, hipopótamos, luz pelea, hienas, cocodrilos. Muy chulo, muy chulo. Me ha gustado lo que he visto, ¿eh? Hay que destacar las batallas bajo el agua, bajo el agua. Es algo nuevo, bueno, no es nuevo, porque en realidad en el 4 ya existía, pero no te... Sí, podías bucear, pero no te podías pelear realmente, no había ningún tipo de acción. Que yo recuerdo. Un poco tesoros. Tenías que, digamos, esquivar a los tiburones con los barriles y demás. Pero estaba muy scripteado en el 4, ¿no? Pero no, en este parece como que va a haber una interacción para poderte enfrentar con los cocodrilos y demás. No sé, eso me ha gustado. Y luego, lo que dices tú, la subida de niveles, las armas con subida de niveles... Y con stats ahí a tope. Y con stats, efectivamente. Y se lo han presentado, según la interfaz, a mí me ha recordado Skyrim total, con la parte de arriba. La brufulita, sí, de arriba. No había minimapa. No había interrogantes de zonas no exploradas. Sin ningún tipo de minimapa. Una interfaz más limpia, podíamos decir. A ver cómo es la mecánica jugable, porque parece que tiene un rollito así otra vez al Unity y vuelve con... Sí, bueno, con lo que todo el mundo dice, un poco rollo The Witcher 3, Souls, pero me refiero en plan muy básico. O sea, muy limpiadito. Un combate más ágil... Se nota que ya hay... El tema de combate, por lo que parecía, a mí me ha recordado mucho a The Witcher 3. Sí. El tema del esquivo, bloqueo, contraataques... A mí me ha encantado, a mí me ha encantado. Claro, o sea, la vista desde el pájaro es acojonante. El compañero, el águila... Pero bueno, lo de la... Es que las primeras vistas son acojonantes. Lo de la vista del pájaro, yo como recuerdo el Far Cry Primal que lo tengo reciente, lo tuvimos con el búho. Era algo que viene del Far Cry Primal. Lo que pasa es que, bueno, lo han emigrado, efectivamente. Y Watch Dogs con el dron. Con el dron. Con el dron. Bueno, pero le queda bien porque parece que han querido potenciar el sigilo gracias a esto. Y es algo que últimamente los hacen Creed, que se ponen que eran asesinos, fallaban estrepitosamente. Que era... Te veo y reviento 50 hombres yo solo... ¿No estará muchetado con este animalito por arriba? Si no le ponen una limitación, yo creo que sí. Porque yo cuando lo he visto, me lo sacaba... Recordemos Primal, eso sí que era estar chetado. Que en Primal el búho se pasaba el juego el cabrón. Te ponías a tirar ahí cócteles desde arriba. Bueno, cócteles, bombas. Bombas de fuego. Luego también hay muchos interiores. Yo creo que habrá interiores. Lo que pasa es que en la demo estaba ese edificio con el patíbulo en medio que justo coincidía. Que el que había que matar estaba ahí. Solo hay una cosa que no me ha gustado. Yo creo que todos llegaremos a la misma conclusión en la escena final. Que dispara con la flecha el que huye y la flecha baja las escaleras y le dan la cabeza. Pero eso ha sido como un poco, ¿a dónde vais? O sea, hay una flipada. La caída de la flecha, hombre, por favor. La he calculado, coño. Va cayendo y... Solo faltaba ahí la flecha, ¿sabes? Por los pasillos ahí. Pero lo de verdad a mí no me ha gustado. Eso sí que me ha dejado un poco... Yo creo que todo el mundo cuando lo han enseñado se ha quedado como en la conferencia como en plan... Ibais bien y ahí la habéis cagado un poco. Pero bueno, puede ser divertido también. No es algo realmente determinante, ¿no? Veremos a ver. El 27 de octubre sale. A mí me gusta ese cambio además de... Sale nada de más. ¿El cuándo? El 27 de octubre, sí. El 27 de octubre. 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 A mí personalmente me... Lo que has dicho tú del... ¿Cómo lo has llamado? ¿De qué? Dash. ¿De qué? El sistema de combate. ¿Cómo lo has llamado? No sé qué. Soul. Ah, el Souls. Que lleva el rollo Soul de Witcher 3. De Witcher Soul la has llamado. Witcher Soul. Witcher Soul. Souls Life. Sí, pues lleva ahí una dinámica un poco parecida. Además, si os habéis fijado, los enemigos ya no son como antes. En plan, les doy dos tortazos y los mato. Parece que va a haber bosses. Boses con una vida un poco más grandecita y bueno, pues que va a costar un poquito más. El escudo también, un elemento que parece que va a tener cierta relevancia y va a dar más vida. Para hacer los parrís sobre todo, que tengan un poco más... A mí eso me gusta, que haya enemigos con más vida. Sí, porque se ha visto que ha golpeado con el escudo y todo, no se ha con el arma normal. Le ha hecho el parry y eso es algo que en los videojuegos de acción gusta mucho, es muy satisfactorio. Y a mí me ha gustado, me ha gustado. Veremos a ver cómo queda finalmente, pero las impresiones desde luego muy positivas inicialmente. Yo sin duda es uno obligado, o sea, obligadísimo. Yo le voy a dar la oportunidad. Yo había perdido un poco de ese high, de ese cariño por la repetitividad continua de año tras año, ¿no? Y sin duda al verlo me han traído unas ganas enormes de ponerme a jugar. O sea, pero enormes, enormes. Y más con el escenario que han escogido, sin duda. Yo no sé si han hablado de puzle, no han hablado. No han hablado de puzle. O sea, es que eso lo han sacado ayer, pero en temas de supuestos filtraciones. ¿Filtraciones? Es que lo lógico sería que hubiera puzle en pirámides, evidentemente, meterte dentro de ellas y todo y hubiera algún puzle. Pero no han sacado nada. Porque lo ha habido, lo ha habido en anteriores. Es que obviamente en el 2 lo ha habido. En el 3, hasta la misión esa era de pata a paro, no sé si os acordáis, también había algún puzlecito de esos así. Y eran secundarias. Si te fijas, ni siquiera han hablado nada del Animus. O sea, ni han mostrado nada del Animus. No, ha sido todo visual. Han dejado un poco como de lado del Animus, pero no me extrañaría que lo apartaran. Porque realmente ya se les había ido un poco de las manos y no sé yo hasta qué punto... Estaría muy bien que fuese, o sea, no estar en una máquina pensando en dónde el pasado, sino que realmente fuera un flashback completo, ¿no? Alejándonos del Animus, de historias, de asterbos y mierdas. Que te metan simplemente una cinemática para introductoria, para decirte, estás aquí en la máquina, por lo que sea. No, aunque sea sin la máquina, simplemente te quieran contar la historia de los asesinos dejando de lado el Animus y sin tener esas, como esas barreras digitales que aparecen en muchos Assassin's Creed, como esas limitaciones de, como estás en la máquina y en medio del sueño no puedes pasar por aquí, ¿no? Que eliminen eso, que hagan simplemente una historia, una precuela, precuela y ya está. Sí, que sobre todo en el 1 era el que más pecaba de eso, que llegabas y te pagas con la barrera azul y decías, coño, ¿por qué no puedo pasar? Tienes que desbloquear las atalayas y entonces ya se te... No, por Dios, atalayas. Bueno, al menos no le enseñan atalayas. Es que juraría que dijeron que no iba a haber atalayas como tal. Ojalá no haya atalayas. Dijeron que no, que no había. ¿Aceptamos pirámide como atalayas? O sea... Esa es buena, ¿eh? Al menos hay. Porque hay muchas, ¿eh? Bueno, no, no sé yo, no sé yo. A mí de pirámide de las generales... No, pero está bien. Qué bonito, pues, luce el Nilo, ¿no? Y con todo su escenario, con esa... Buah, me ha encantado la parte de la canoa. Buah, buah, buah. No, su visual, desde luego, es jodido que a quien no le guste ya tengo que estar drogado. O sea, los trailers de teatro, los gameplays, les tienen que gustar a todo el mundo. Porque son los putos reyes del marketing y de todo. O sea, y luego, aunque estén bien en el juego, es imposible que no gusten. Con esas vistas que te han metido ahí, que les hemos dicho, o sea, tremendo. Y que muchos planos rápidos al final, que no necesitan un montón de cosas de golpe. Sí, muy golpe, así de golpe. Llenas bajando por el desierto, con la boa esta gigante ahí, de golpe, todo muy rápido. Eso me ha dejado bastante también. Habrá buahes, porque lo de la boa gigante parece que hay buaheos. Pero esto en Egipto no pasó, a mí no me lo han contado. Yo sigo diciendo que sí, que el sistema de combate lo han adaptado para que haya bosses. O sea, yo sigo diciendo que sí. Estoy segurísimo, estoy segurísimo. Pero porque hayan mis secundarias que se han hecho. De hecho, el enemigo al que se enfrenta este más grandullón, se ve completamente que tiene una barra mucho más grande que los demás. Y que comparado con otros Assassin's Creed, no le mata de dos golpes. Es más, le cuesta matarle. O sea, que parece un enemigo, pues, no sé. Yo creo que... ¿Quiénes los han hecho? ¿Quiénes los han hecho? Al final, ¿los de Black Flag? ¿Son los desarrolladores? Porque no han dicho tampoco nada. Es que no han dicho... No han dicho nada. No han dicho nada todavía. Lo han presentado todos. Para saber más o menos los años que ya han presentado. A lo mejor en el de Ubisoft de mañana sí que tenemos de dudas. Me ha parecido... Porque yo creo que enseñarán más. Me ha parecido oír cinco años. Me ha parecido oír, ¿eh? Es que ya es hora de que hagan justicia con un equilibrio de jugabilidad con esa agurrada que se meten. Es que no se puede estar con ese sistema de lucha. Yo no... A ver lo que hacen. A ver si lo mejoran y todo eso. No era ni sistema de lucha. Que es que parecía quick time event, macho. Una coreografía. Con una mano podías pelear en ese juego. O sea, era una cosa absurda. Bueno, pues habéis dicho algo importante. Ubisoft mañana. Con lo cual lo dejamos si queréis de lado. Porque mañana igual hay que hablar a lo mejor más mañana. Así que si queréis pasamos a otra cosa. A ver lo siguiente. PlayerUnknown's Battlegrounds. Efectivamente. Ahí tenemos algo importante que hablar. Es una buena jugada. Muy importante. Es una putada para los jugadores de PlayStation 4. Porque es verdad que es una putada. Porque además yo que estoy jugando bastante en mi canal este juego. Llevo ya unos 20 vídeos subidos más o menos. Y muchos de vosotros me habéis preguntado. ¿Llegará consola? Y os dije sí. Espero que llegue a todas las consolas. Por desgracia al final no. Es exclusivo de Xbox. Bueno, veremos si exclusividad es de global o es total. Que tampoco es total. Hay muchos juegos que no han dicho nada. No, porque ponía exclusividad de consolas. Pero no ponía si era temporal. Claro. Bueno, efectivamente. Mínimo un año. O sea, eso sí que lo tenemos claro. Pero bueno, esperemos que sean seis meses y que en el futuro se pueda jugar. Pero bueno, para ser una versión de consolas tengo que decir que se veía y se movía bastante bien. Porque normalmente todos estos juegos que portan de PC, solo tienes que ver el Seven Days, este tipo de juegos, funcionan como el culo en consola. No hace justicia nada. El Arc le pasa lo mismo. Funciona. Que eso es una desgracia. Por favor. Y es una desgracia. Han dicho que cuando salga la versión de Xbox One, la de PC saldrá del estado de Early Access. O sea, ya será la versión final. En Xbox One parece que van a sacar la final. No va a ser una versión Early Access. Veremos. Esto juraría que lo he escuchado en la conferencia. No me he enterado. No me he enterado. Veremos a ver. Recordar que estamos ante un juego que ya ha vendido los dos millones de copias. Dos millones de copias. Se dice pronto. Un juego que es indie. Que nace de Arma 3. Que viene de H1Z1. De todos estos juegos que fueron uno a otro bebiendo, bebiendo, bebiendo. Y se ha convertido en lo que ahora lo resumen en el Pug. Y la verdad es que el juego apunta a que van a seguir trabajando con él. Van a seguir metiendo contenido. Dicen que van a meter más mapas. Y sin duda creo que, como ha dicho Loco, es un movimiento por parte de Microsoft muy bueno. Porque todo el mundo si algo estaba criticando Microsoft es que ya no tiene exclusivas. Y sí que las tiene. Lo que pasa que tiene la posibilidad. Compartidas con PC. Compartidas con PC. Entonces, en cierto modo, ojalá hiciera lo mismo PlayStation 4. Ojalá. Yo por lo menos lo vería cojonudo. Porque oye, la gente de PC también podría disfrutar de los juegos de PlayStation 4. Sin necesidad de comprarse una PlayStation 4. Y es que creo que es el futuro de las consolas. Al final todo se va a masificar. Y va a salir todo en todo. Pues este indie será bien recibido. Yo creo que sin duda en consola. ¿Qué opináis del siguiente...? The State of Decay 2. Hostia. El Days Gone de Xbox One. Primero iría Deep Rock Galactic. Que ha sido un poco breve. Ah, es verdad. Cierto, cierto, cierto. Era como un... Una especie de Minecraft raro, ¿no? Sí, con espacial y con mucho crafteo y tal. Me ha recordado a este juego que está ahora en PC. ¿Cómo se llama? El Astronier. Sí. Estéticamente muy, muy similar. Pero este tipo de juegos, si sale bien, si trae contenido, es un vicio. Para jugar con amigos y eso. Bueno, siempre son divertidillos. Puede estar interesante. No está mal. No hay mucho de lo que hablar, pero lo dejamos ahí. Sí, pero no. Pero bueno, son juegos que luego son en divertidillos, sí. Sí. Este Tote Cave que comentábamos, que conste que hemos acertado. O sea, dijimos que iba a salir en la conferencia, que era uno de los exclusivos. Lo dijimos que en... ¿Cuándo lo dijimos? En uno de los debates. El segundo debate creo que lo dijimos. Y hemos acertado, hemos acertado en ello. Así que... A mí lo que más rabia me da de este tipo de cosas es que el State of the Cave, seguro que va a pasar sin pera ni gloria, cuando el Dice Gone la gente lleva haciéndose el culo vensicolar un año entero. Y es lo mismo. Es la misma temática. Los juegos que se supone que iban a salir eran el State of the Cave, que es el que se sabía, el Cuphead, que lo han dejado para el final, el Forza... Que también tiene fecha ya dentro de nada, el Cuphead. En septiembre, ¿no? Sí, el 29 de septiembre. Eran 4 o 5, realmente, los que se sabían. Ah, bueno, y el Sea of Thieves, que a mí me ha gustado, ¿eh? Ese juego... Ojo, ojito, ¿eh? Ojo, ojo, que va a ser un puto vicio. Ojo. Que vamos a partir... Está muy guapo, está muy guapo. ¿Qué va a ser? MMO, multijugador por servidores... Me parece que es un masivo, pero... No lo sé. Es masivo, pero hay aventuras también en un mundo abierto. Bueno, yo creo que lo mejor sería dejarlo para cuando le toque, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Porque hay mucho que hablar de este juego. Y ahora estamos con State of the Cave. State of the Cave. State of the Cave. State of the Cave. Yo tengo que decir que, personalmente, lo que he visto me ha encantado. O sea, me ha enamorado. Me gustó mucho el primero. De hecho, me acuerdo que cuando lo compré, lo compré simplemente porque soy fan del juego de zombies. Porque sí. Porque sí. Porque soy de esa generación de que me gusta matar zombies. Ya está, nada más. Sin sentido. Dame un arma y un zombie, ya está. Y soy feliz. Y lo compré por eso. Pero cuando me puse a jugarlo dije, Dios, cómo mola. Qué rolero. Ya empecé a profundizar dentro del juego y me encantó. El mundo es enorme. Abierto, un montón de misiones. Los enemigos con mucha variedad. O sea, que por cierto, en este lo único que no me ha gustado es que recicla mucho los... Mucho, no, todos. Al menos todos los que se han visto son los mismos, los mismos. Pero... Pero es surreal. Sí, sí, sí. Son los mismos zombies que jefes que había en el primer título. Espero que saquen alguno luego ya más adelante diferente. Por darle un poco de variedad. Y luego han dejado en duda el cooperativo y el online. Se ha visto la gestión de base también. El cooperativo va a tener segurísimo. Se veía que estaba pensado para ello. Y aparte que ya dijeron hace tiempo que iba a tenerlo. Sí, sí, sí. Lo que no iba a ser que la gente se cabreaba. Que todo el mundo quería que este fuese un MMO con multijugador competitivo y tal. Y ya dijeron que no. Hubo un rumor en que iba a salir uno en un estilo de que hay de ese estilo. Sí, pero... Pero siempre se ha quedado allí en el aire. Al final cooperativo. Y yo me alegro porque sobre todo quiero que mantengan el tema de eso. De la gestión de tu base, de tus supervivientes. Que era lo que me encantó del uno. Y de hecho es lo que le hace un juego diferente al resto. Mantenerlos con vida o no. Elegir si querías que murieran o no. Eso molaba. Se te muere uno y se muere. O sea, me gusta mucho el juego. Se contagian si querías echarle o no del refugio. Eso estaba genial. Estaba muy bien. Era pura supervivencia. Cabe destacar también que el estetote Kate dentro de lo que hemos visto. Como bien ha dicho Bemol. Es ya un experto dentro de lo que es. O sea, ya tiene sus tablas. Y Days Gone todavía tiene mucho que demostrarnos. Que demostrarnos porque solo vimos ahí un vídeo que nos dejó a todos alucinados. Pero el estetote Kate ya tiene su público. Sí, pero el estetote Kate es más de nicho. Entonces eso le perjudica. Sí, el estetote Kate es más supervivencia. Es supervivencia, claro. Pero Days Gone, tengo la sensación de que Days Gone llega tarde a la fiesta. A mí es que Days Gone no me llama, tío. A mí sí, digo. Me da pereza, tío. Llega tarde pero va a meter más. A mí sí me gusta lo que vi. Lo que pasa es que, de hecho, creo que va a intentar beber un poco de este estetote Kate. Pero con un poquito más de acción, ¿no? Me da la sensación. Qué bien asco más, yo creo. Es que es otro rollo, yo creo. O sea, se compara. Pero uno es un blockbuster y el otro es un juego de supervivencia. No lo veo yo. O sea, se compara y tal. Yo pido Bemol también. Pero habrá elementos, ¿eh? Porque se veía el tío crafteando cosas de camiones en el Days Gone. Que si sacan dos cosas que tal. Habrá tema también de igual gestión de recursos, de supervivientes. Bueno, ya veré. Lo veremos aquí. ¿Mañana era? Sí, creo que mañana, ¿no? La conferencia de Sony. Es que con los días, yo no sé ni dónde vivimos ya. No, de Sony es a las tres de la madrugada. Tres y media, creo. Pero si era la madrugada. Bueno, ¿qué sensación nos ha dado el juego este que han sacado? Tipo MOGA, así como... Que es el siguiente que viene en la lista. ¿Cuál es? Que era como... Ah, el de Darwin Project. El que os he pasado esta tarde. No, pero claro. Pues yo no pensaba que era eso. Cuando te he pasado el truco. Bueno, ¿qué pasa a todos? Yo pensaba que era el Fortnite. No tenía mala pinta, ¿no? No tenía epic, ¿sabes? A ver, para quien le gusta ese estilo de juegos... Es que parece muy pasado. A mí se no me ha dicho nada. Yo me he quedado así como... Bueno, pues... Yo pensaba que era un RPG, tú. Sí. Cuando se pasa el trailer. Digo, es un RPG de... Que es apocalíptico y no sé qué. Y me encuentro esto y digo... ¿Qué cojones, tú? No, pues te lo pregunté. Te dije, ¿qué coño es esto? No sabía qué coño... No, no, pero bueno. A mí no me interesa en lo personal. A mí tampoco. A mí no. Para jugar a eso, juego a Overwatch y cualquier otro. No sé. Bueno. No me interesa. En Minecraft, ¿no? Importantísimo. Para todos los que se han quejado de Minecraft y han insultado a Minecraft a más no poder. Ha cogido Minecraft y he dicho... Toma, aprender de lo que acabo de hacer. Aprender... Pero que deberían de hacer todos. Que deberían de hacer todas. Todas las desarrolladoras. O sea, madre mía. O sea, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, contadlo vosotros si creéis. Pues básicamente que Microsoft ha cogido con Minecraft y ha unido, como hemos comentado un poco al principio, todos los servidores. Tú desde el Minecraft de móvil vas a poder jugar con tus amigos de PC, con tus amigos de Geekbox, con tus amigos de Play, todos juntos a la vez en un mismo servidor. Pero es como debería ser todos los juegos online de todas las plataformas. Pues sí. O sea, un juego multiplataforma. Pues es que se unifiquen servidores. No, pero es un... No, pero que... Han dicho que los servidores iban a estar administrados por los jugadores y todo eso. Pero que con todo lo que siempre está en el tema de Minecraft, con todo lo que siempre... Porque Minecraft es muy querido, porque tiene un público, digamos, pues eso, muy joven y es muy querido. Pero también al mismo tiempo, pues hay mucha gente que le tiene como mucho odio, ¿no? Digo, es de los primeros que mueva ficha y espero que se convierta en un precedente. Minecraft ha sido uno de los juegos... Y es un referente. ...que ha levantado el panorama independiente y es del que he hecho. O sea, si ahora tenemos un panorama independiente tan bueno, es gracias a juegos como Minecraft, ¿eh? Sí. Por mucho que se diga, que es de los niños rata, que no sé qué. Ahí es donde voy. Se le den muchísimo a Minecraft. Y el 4K, y el 4K, como lo veis, porque yo lo que veo es mucho filtro, mucha iluminación, que le ayuda mucho también. Los haces también. Porque han metido nuevas filtros y nuevas nieblas. Filtros, niebla, rayos solares y todo. Para quien le guste, pero yo creo que un juego que no se basa en los gráficos, ponerlo a 4K... No. Yo creo que... Esa está malo, ¿no? Le quitan la esencia, ¿no? Le quieren quitar la esencia. Pero es súper definido y dices, ¿qué coño es esto? Minecraft, Minecraft. Le quitan la esencia a esa chichera. Eso no puede ser. O sea, ¿dónde nos vamos a ir? Minecraft es Minecraft y es así. No tiene que ser. Yo creo que sobra. Realmente... Bueno, ahora si te compras un PC y un relleno, ¿no? Pues podrás jugarlo a 4K en Minecraft y bien, ¿sabes? Y a 60. Que no sé si se podía. Pero que más en Minecraft... Yo estoy contento. Sí. El soporte y todo eso que le están dando y de toda la repercusión. Yo estoy contento porque es un juego al que se le debe muchísimo. Y me gusta. Me gusta que de vez en cuando le peguen un repaso. Me gusta tal como lo plantea Dilerion. Es un juego al que se le debe. Se le debe mucho porque a nivel de comunidad de indie es verdad que ha enseñado mucho. Y nuevamente nos ha hecho quitarnos el sombrero ahora contando soporte a todas las plataformas unificando todas estas. Sin duda. Para quitarnos el sombrero otra vez más. Sí, sí. Juego que a Loco le ha encantado también, tanto como a mí. No sé cómo se llama, pero tenía una Spectable Runner en 2B. ¡Ah, 20 las dais! ¡No, no, no! El de las dais es mi juego. O sea, junto con Mito. Es mi juego también. Ese juego lo vamos a jugar seguro. Mi juego más bonito. Yo me he quedado a cuadros. O sea, cómo se ve es la profundidad en el scroll. O sea, con ese rollo de pixelado, pero con ese B-Runner. O sea, con esa... Jugando con las cámaras, con... Lo que habían dicho de Gemini Rui, es verdad. Es verdad, se parece a Gemini Rui también. ¿A cuál? Sí, a Gemini Rui, que era una aventurilla gráfica bastante chula. No la he visto, no la he jugado. Me gustó mucho. Tiene una pinta... Es de esos juegos que los ves y te dejan otra vez, como por el metro, pero en otros rollos. Te quedas a gilipollado. O sea, es acojonante. Yo artísticamente he flipado. O sea, me parece diferente a todo lo que se ha visto hasta ahora en la industria. Y que es que merece la pena ya solo por eso. Por la originalidad visual que tiene ese título. En su estilo es muy bueno. Brutalísimo. Bueno, porque además es que está mezclado el rollo este pixel con una iluminación como muy... le da mucha profundidad, ¿sabes? Le he visto como a mucha... No sé cómo explicarlo. Muy de luz artificial, de los neones, de las calles, de... Sí, tiene mucha personalidad. Pero que genera como mucho fondo para ser scroll. No sé cómo explicarlo dentro de ese concepto y con todo está... Pero va a ser muy corto. Ha sido ahí en nada y enlazaste. Nada, nada. Sí, ha sido apenas 30 segundos, pero que te dejas diciendo... Pero enséñame más. Pero bueno. La profundidad. Cómo jugaban con... Ver al personaje y ver el escenario. La profundidad no sé cómo coño lo hacían, pero te daba una sensación increíble. Da una muy buena atmósfera. Ese juego va a dar mucho que hablar, ¿eh? Hay que apuntárselo en la lista de... La lástima será que no dará que hablar. Esa es la lástima, de verdad. Ya, ya. Porque son los juegos que realmente se lo merecen. Pero sí, sin duda. Lástima porque siempre, pues al final, lo triple A es lo que... Bueno, bueno. Lo que más venimos. Sí, pero es que luego ha venido el de Artful Escape, que es el psicodélico ese. Es lo habéis visto. Hostia, el de la guitarra ese. Sí, la guitarra. Otro que también... Que también... No está mal, ¿eh? No, no, no. Y también interesante, hay que reconocerlo. Mejor tú que eres de notas. Jugaba con la música para crear plataformas o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy guapo, está muy guapo. Y el diseño, como lo han confeccionado también de... A mí me ha molado. Un pequeño inciso de Last Night, que había duda antes, sí que sale en PC también, ¿vale? Porque sabía que era como exclusivo de consola, pero no, no, sale en PC en 2017. Cuando ponía consola exclusiva, se supone que era solo... Sí, solo en consola. Que no sale en Play 4. A mí me ha dado un bajón cuando he visto eso. Luego ya he visto que no, pero me había dado un bajón porque me quedo sin él. O sea, no, 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 no. Se lo quiero, se lo quiero. Yo me compro la consola, que sea donde salga. Bueno, tengo todas ya, pero vamos. Si sale en sandwichera, me compro sandwichera, lo que sea. Impresionante. Gran sandwichera. La verdad es que hay un material en una hora y media o 40 minutos para hablar, para desarrollar luego cada juego, tremendo, ¿eh? O sea... Si lo tendríamos que desarrollar, sería un vídeo de 5 o menos. Pero vosotros no os esperabais esto ni nada. O sea, quiero decir... Nadie, nadie, nadie. Una conferencia. No, sí, pero no tanto, no tanto. Lo que yo no entiendo es cómo puede haber gente que le he visto por Twitter luego que dice que la conferencia ha sido una mierda y que se han puesto fácil a Nintendo y a Sony. Alá, alá, alá. Que me ha quedado la mora en la cabeza y yo, pero que estamos locos, ¿eh? El que diga que esta conferencia ha sido mala, lo siento, pero no tiene ni puta idea de nada y le gustan los videojuegos. La verdad es que esto o lo daban o lo clavaban o les caía una gorda también, es verdad. O sea, es que se jugaban mucho, ¿eh? Lo que pasa es que lo han hecho, han dicho, pues, han tirado la casa por la ventana porque es que cuando han dicho 22 juegos exclusivos, yo he dicho, pero 22 que lo van a ir anunciando de aquí a tres años, ¿no? No, no, no. No, no, no me van a... Claro, claro, por eso digo, pero digo, no, en una hora y media no me lo creía. Me he quedado... Son exclusivos de consola, de Xbox y PC, lógicamente, porque yo creo que todo saldría en PC también. Sí, sí, pero yo pensaba que eran 22 y decían, vale, pero 22 que lo iremos anunciando ya con el tiempo, no ahora. Y han cogido y yo me he quedado cuatro, me he quedado acojonado. Sin conversaciones, sin charlas, directamente, pim, pam, pim, pam, pim. Así es que me ha encantado, macho. Ojalá todas las conferencias sean así porque, vamos, me he quedado... ¿Qué más ha sido lo del Porsche y lo del piano al final nada más, pero... Eso ha sido la paja y ha sido muy poquito. Porque después de este del psicodélico... Bueno, pero vamos a ver, lo del piano estaban anunciando un juego al mismo tiempo, con lo cual, vale, había un teorel piano, pero... La secuela del Ori, ojo, eh. Y vaya juego, además. Por eso que... Ese, ese es el que me he perdido. Me estoy enterando ahora mismo por vosotros. Ori and the Blind Forest 2. Pues Ori, tío. Joder, hermano. Pues no, eh. Se ve que lo flipas. Nada, una amarilla ya. Me ha subido un pelín más todavía. Ori and the Blind Forest 2. Me estoy enterando ahora por vosotros. Es que, claro, cuéntale la historia, Bemol. Cuéntalo tú lo que te ha pasado. Cuéntalo, cuéntalo. Pues me ha pasado que estaba viendo un montón todo. Estaba ya... Con el metro ya me ha empezado a temblar el cuerpo. O sea, he empezado a sudar. Y he estado la conferencia, ha sido la peor conferencia que he visto en mi vida. O sea, porque estaba de los nervios y al final me ha dado... Pues eso no es una bajada de tensión. Me ha empezado a marear y me he tenido que ir y me he quedado sin ver el final. Un trozo del final. Pero además como así, como suena. O sea, por culpa de la emoción y del calor. Pues sí, eso es un gamer. Eso es un gamer. Eso es un gamer. Ah, bueno. Y me he puesto a llorar porque con el metro se me ha quedado ese. Es que no me lo creí. No me lo creí. Es un gamer que es alguien que no quiere King Pox ni se la va a comprar. O sea, que simplemente disfruta de los juegos. No, no. Sí, sí. Yo los que sé que no voy a jugar, igualmente me he quedado flipando y disfrutándolo igual. Ya te digo. Sí, pero es bueno lo que acaba de decir, loco. Hay que recalcarlo para aquellos que son... Que piensan que a lo mejor podemos estar de un bando, de otro. Porque para nosotros no existen bandos. No. Existen videojuegos. Exactamente. Y efectivamente lo que ha dicho Loco. O sea, Bemol no tiene Xbox y no tiene pensado tampoco comprársela. O sea, que... Y en mi canal hay gente... A lo mejor hay más gente de consolas que de PC. O sea, que no veo la importancia... Lo veo como algo universal. Exactamente. Y cuando hago un análisis... Los videojuegos son universales. Es que lo es. No lo separo. Lo hago y ya está. Exacto. Y punto y se acabó. Porque si no... El videojuego es universal. Y el que no lo ve así, no sabe de videojuegos. Es que es así de simple. Sinceramente. Eso es. Bueno, luego te han enseñado más luego. Yo ha habido... Yo aquí ya tengo... El Code Bane. Hostia, Code Bane. Que se pensaba que era exclusivo de Play 4 ese juego, ¿eh? Ah, sí. Que es una especie de Dark Souls anime, ¿sabes? Pero nada. Este tiene muy buena pinta, ¿eh? Nos hemos dejado el Black Desert también. Que se lo han anunciado antes. Que es el MMO coreano. El MMO, sí, sí. Que va a llegar. Que bueno, yo no soy muy de MMOs. Pero tiene un poco de crítica dispar, ¿eh? No lo pintan tampoco. A ver, es un buen juego. Pero que necesitas demasiadas horas para jugarlo. Como todo juego coreano. Entonces, es el típico atrapavidas. Que tienes que dedicar. Pues no tienes que tener trabajo si quieres jugar, básicamente. Yo, sinceramente, tengo miedo. Porque en unas horas llega Devil Within World Fest. Vamos a palmar. O sea, esto, de verdad. O sea... Y lo que nos prepara Betesda de sorpresa. Porque realmente, Betesda, según dijo, esta iba a ser una de sus conferencias más importantes. O sea, que... Vamos a flipar. Vamos a morir directamente. Yo, no sé, me pondré hasta la cámara por si acaso me da otra vez por llorar. Bueno, vamos a morir. Otro título que nos hemos saltado en la lista, que la tengo de aquí, y que personalmente me ha sorprendido mucho. El Dragon Ball FighterZ. Ah, el Dragon Ball. El Dragon Ball FighterZ. Han optado por el Vision 2D, por la... Bueno, el Shadeen. Y con más anime, parece, también, ¿no? Eso, para los amantes de los juegos de lucha, están de enhorabuena. Porque los Xenoverse estaban bien, pero en tema de lucha dejaban mucho que desear. Y esto es por fin un juego de lucha, como los de Super Nintendo, como el de Saturn. Me hicieron apartarme de Dragon Ball, ¿eh? O sea, cuando se pasaron... Mucha gente le ha acercado, o sea, no veis realmente a Dragon Ball. No, pues a mí me alejaron. Pero este me vuelve otra vez a la época de Mega Drive de la perspectiva, digo. Toca dorada, sí. Y me vuelvo loco, tío. Me vuelvo loco. Este va a caer seguro, además, ¿eh? Seguro. Parecía súper frenético. Mira que yo no soy mucho de juegos de lucha, ¿eh? Pero yo creo que va a ser de los que van a caer un poco. Pero son estos juegos que ya has perdido a lo mejor esa pasión y te jode. Porque te gustaría estar en otro momento para eso. Y a mí me pasa, no con este porque no soy fan de Dragon Ball, pero me pasa con otros y me jode mucho. Porque es un juego que luego el que eso, vamos, lo tiene que disfrutar igualmente. O sea, que te digo, sé que de 22 títulos, yo de verdad, de todos los que hemos dicho, es que cada uno en su hueste... Yo estoy, yo te lo prometo, yo estoy drogado. Estoy haciendo drogado. Estoy drogado. Y esperar que nos falta la guita dentro de unas cuantas horas. Intentando procesarlo todo y lo que tiene que venir ahora, lo otro, lo de... Yo es que me he quedado chafado. Yo con el metro ya me han chafado la conferencia y me han chafado todo. Sin duda, sí. Pues... ¿Qué más hay, Adrián? Estábamos hablando de SysTocic. ¿Tocala? Sí, o SysTocala. Sí, más o menos, sí. Más o menos. Estamos intentando llevar un orden, pero es imposible, de verdad. Imposible. Es que ha sido demasiadas cosas y muy rápidas y... Pues de SysTocic yo tengo que decir que me he quedado un montón de veces con ganas de probar el alfa, porque me han mandado invitaciones, pero es que siempre tiene como un horario, me tienen cabreadísimo porque el juego me encanta, me encanta. O sea, creo que lo que han intentado hacer es un universo del mundo pirata en plan para jugar con amigos, explorando, atacando en otro lugar. Gamberro, sí, gamberro es la palabra, efectivamente. Pero no habían enseñado cosas, como lo del agua, ¿no? Como lo que han dicho también. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Las armas en tierra, es que ahora lo han abierto y han visto un poco más. Y he de decir que del año pasado a este ha mejorado muchísimo en tema de efectos. El agua, yo no he visto un juego que se vea más realista que en este, ¿sabes? Y mira que buscaba un tono cartú del juego. Del combate entre los dos barcos con el oleaje, es que era fotorrealista. O sea, era brutalísimo el agua, ¿eh? Los ciburones ahí por el mar. Y el rollo gamberro, lo bien dicho, cuando se mete dentro del cañón y aborda el barco. Y tú también, claro, tú saltas, te lo miras y tú también. Y la forma también en la que disparas con el mosquete, con el mosquete, con la bala ahí cargando. Como todo muy gracioso, ¿no? Y luego cómo vas siguiendo las pistas del tesoro. A mí lo que me gusta es eso, que parece que las aventuras para equiparse, para conseguir materiales, para lo que sea, van a ser acertijos. Más o menos fáciles. Pero no son los típicos juegos que te ponen un mini mapa y te dicen tienes que ir aquí. No, es un juego que tienes que leer y tienes que hacer en consecuencias, ¿no? Sí, y con esa libertad, ¿no? Hay un momento del vídeo que le decía, tienes que desde aquí dar 11 pasos hacia la derecha y entonces cavar. Y coges y lo ves que hace 1, 2, 3 y luego coge y cava y en efecto ahí estaba el cofre. Esos detalles molan, tío. Tiene detalles como el del mapa que a mí me ha encantado cuando lo cogía. O sea, físicamente, no mediante un texto en interfaz. O sea, el mapa lo cogía y le enseñaba al colega y salía el texto ahí, el mensaje. Eso es mimo, tío. Es mimo, es cariño. Ese rollo mágico, es lo que le faltan muchos juegos. Un poco de gamberritmo, de magia, de esa sensación como de volver otra vez un poco a lo infantil. Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Ver tú como un niño, pero eso es lo que le faltan muchos juegos, eso. Sí. Le falta ese rollo. Pero el único problema que le veo al juego es que jugando solo tiene que ser aburrido. No nos han enseñado nada, pero solo nos han enseñado la faceta de jugar con amigos. Pero yo creo que, fíjate, que va a tener algún tipo de buscador de grupo ese juego. Porque si os fijáis, siempre se muestran grupos de la misma cantidad de gente. De cuatro. Yo creo que va a haber algún tipo de buscador de matchmaking, entre comillas, aunque no sea... Que te busque gente y tal. Está claro, está claro, porque además es que ese juego está diseñado para jugar con amigos. Y la esencia es jugar con amigos y sentirte un pirata y que tu amigo está reparando. Porque se veía como uno reparando los agujeros. Uno reparando el agujero, otro disparando. Otro disparando, el otro cogiendo munición. Y decías, ostias, como mola la interacción de que cada uno está haciendo su cometido para salvar su propio barco, ¿no? Y bueno, ya... Vamos, a mí tiene enamorado y creo que... Creo y casi pongo la mano en el fuego de que va a ser uno de los juegos más adictivos y que más horas nos van a robar cuando salga a la venta, sin duda. A nivel de multijugador. Yo creo que también. Yo le tengo muchas ganas para echarle el wanted. Pero a ver cómo también gestionan un poquito la variedad de contenido. Que eso también es muy determinante porque mola ir a una isla, encontrar un tesoro, pero tienen que ofrecer diferentes... Muchas además, una variedad enorme de situaciones diferentes, de misiones... Lleva mucho tiempo de desarrollo el juego, ¿eh? Yo no creo que sean tan tontos en ese estilo, ¿no? Que se enseñó hace ya unos pocos años y se supone que ya llevaban desarrollo, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte que son raras, por mucho que se haya ido mucha gente y haya caído un poco en desgracia, saben hacer las cosas. Llevan mucho tiempo de desarrollo, llevan mucho tiempo trabajando con él y yo creo que al final el proyecto va a ser muy positivo. Aparte que como en eso de la vinculación también con Windows 10 y poder jugar en PC con consola, al fin y al cabo siempre facilita el matchmaking y va a ser muy positivo. Es que yo sigo diciendo que eso es un acierto. La gente está echando peste, diciendo que Gamebox se muere por culpa de eso. Pero yo sigo diciendo, vincular tus jugadores con PC para aumentar las comunidades es lo mejor que ha habido nunca en los videojuegos. Es que es el paso a seguir que deberían hacer todos, joder. Hombre, yo reconozco que la Store... Hay que quitar los miedos esos de exclusividades, exclusividades. Yo con el tema de la Store, de Windows 10, tengo mucha... Hombre, sí, a ver, yo ahí estoy con memoria, o sea, yo cuando... Yo no compro derecho en la Store, o sea, es infumable a día de hoy. Es una mierda absoluta. La tienen que quitar... Se supone que la tienen que mejorar, se supone. No, vamos a ver. Que la quiten y que hagan el servicio con el juego y... No la quitarán porque quieren comerse ellos su propio pastel, lógicamente. Steam se queda un 20% de lo que era. ¿Qué pasó con Windows Live? Fue una basura el anterior, lógicamente. Pero porque te obligaban a pagar para jugar por Internet. Ya, bueno, pero... Pero es que aquí había... Pero es que aquí había... Y yo ahora mismo no sé lo que han arreglado en la Store, porque no la tengo precisamente por eso. Pero al principio había una cantidad de trabas tremendísimas, o sea... Han mejorado bastante. Muy poquito. Sigue quedándole mucho trabajo, pero han mejorado bastante. Está... Es que parece una tienda de aplicaciones, ¿sabéis lo que me jode? Sí, por eso. Para juegos y que la van bien y tal. Ahí lleva razón, Adrián. Todavía da la sensación de tienda de aplicaciones. Más que... Porque tienen que meter mucho juego, le falta mucho trayecto. Pero precisamente por lo que hablamos, porque las compañías no se arriesgan a sacar todo en todas. Yo lo veo en la tontería. Pero bueno, está por llegar, todo está por llegar. Porque han anunciado... Alguaran, Alguaran. Han anunciado indies para aburrir que van a salir en Xbox. Conan, We Happy Feet... Eh... Eh... We Happy Feet es una basura absoluta. Lo siento mucho. Ah, a mí me gustó. Me lo pasé bien, la verdad. Te lo vendieron como un Biosho, no sé si os acordáis. Te lo vendieron como un rollo absoluto. Yo me reí mucho. Era una cosa procedural ahí, choricera ahí, con todos los personales ahí, con... Pues sí, el desarrollo, es una rianza. Sí, artísticamente no es feo, pero probablemente yo lo tengo también. No lo pasé bien, eh. Sí, pero fueron muy cabrones en cómo te vendieron el juego y con el rollo que te vendieron y luego era otra cosa. No me jodas. Todo se supone que iba a tener historia también y no sé. Ya, bueno. Sí, no, tenía... Yo es que de los EGLEACEN no soy amigo. Tenía sus misiones secundarias y estaba chulo. De verdad yo... A mí me lo mandaron, eh. Yo te invito a que le des una oportunidad, eh, porque a mí me gustó. Yo lo he visto, he estado dos horas viéndolo tres en el Play y es que... A mí me gustó, tengo que decir lo que a mí me gustó. Ponte mi gameplay. Hay que hacer problema. No sé si lo vi en el tuyo, yo pero lo vi en varios sitios y no... No, no, a mí tampoco me cuajo. Yo jugué creo que hasta dos vídeos hice, incluso porque me llamó bastante. De hecho hice dos vídeos de cuatro horas. O sea que le exprimí bastante. Y llegué a la otra, a varias... Es que hay tres ciudades, tres zonas diferentes de ciudades y... Bueno, no me quiero desviar, que me desvío porque es práctico que el juego... Pela. Vamos al siguiente si os parece que sería... Tacoma. De los creadores de GOM HOME. A mí me ha pillado por sorpresa, ¿no? Ciencia ficción de GOM HOME. Exploración espacial, bueno, de una estación espacial. GOM HOME en Ciencia ficción cero, ya está, porque no ha sacado más. Pero no tenía mala pinta estéticamente. O sea, a mí me ha parecido... O sea, muy minimalista, poco detalle, pero interesante. Pero es que de ciencia ficción hay muchos ahora. El Road Time, ¿sabes cuál digo? Que todavía no ha puesto ni fecha ni nada. Otro de ciencia ficción. Uno que se llama Road Time, que es de ciencia ficción procedural, un poco así, rollo... Pero no lo ha sacado. De ciencia ficción hay muchos. Pero bueno, no sé. El siguiente sería Super Lucky Tail, que ha sido el Plataformas, ha sido el Volver de las Mascotas, un poco. Sí, que de hecho... ¿No iba antes el Cuphead? No, después, bueno, yo lo tengo después acudado. Que por un momento... Ha habido que apuntar aquí las cosas porque si no es imposible. Nos ha hecho confundirnos y todo por un momento, ¿eh? Parecía que iba a salir otro juego, ¿eh? Y ha habido un momento con la mascota y digo... Hostias, ¿qué... ¿Cómo? ¿Qué estoy viendo? Uy, loco se ha caído. ¿Quién se ha caído? Tú, tu cámara. Tu cámara. Es que me ha petado a mí, pero internet me funcionaba. Se te ha caído por la emoción. Ahora, ahí está, ha vuelto. Pues a mí me ha gustado el concepto de tener un Plataformas, ¿eh? No directo. Eso es... Me ha gustado ver un juego, un Plataformas, joder, que ya no vemos nunca. Se ha delegado casi un poco a la mediocridad. Hemos tenido el Yooka-Laylee que parece que no está cuajando todo lo que debería. Y bueno, a mí me parece interesante. Lo pillaste tú, el Yooka-Laylee. Todavía no, lo tengo pendiente. Yo lo tengo pendiente también, ¿eh? Y mira que me gusta, ¿eh? La idea de... Yo lo quiero probar, lo quiero probar. O sea, tengo unas ganas... Yo no lo pillé porque tenía bugs en los logros. Yo tengo que reconocerlo. Y los trofeos y logros. Se buggeaban cosas y yo soy mucho jurisdiccionista. Y me rayó mucho y dije, ¿sabes qué? Ya lo arreglarán, ¿sabes? La prensa, la prensa creo que no... Alguno no le dieron mucha... No sé. Yo es que de la prensa como ya... No, no, ya, ya, ya. El jugado que lo conozco, que le gusta ese estilo del juego, dice que es la caña. Que sí que tiene partes que parece que hayan perdido un poco el diseño artístico, que baja bastante en la parte final. Pero dicen que está muy bien el juego igualmente. Solo que tiene pequeños bugs, ¿sabes? Sí. Problemas con la cámara y tal. He oído alguna, pero en general sí que estoy escuchando. O sea, de la gente, no de la prensa, de la gente. Tengo un feedback bastante positivo de ese juego, ¿no? O sea, todo esto, hablando de plataformas, han anunciado uno que si llega a lanzarlo Nintendo, ahora mismo todo el mundo estaría en Twitter ardiendo y flipándose. Que es el Super Lookytale, que es el del zorro este, que hemos visto, de plataformas, que se veía muy, muy, muy bien para las plataformas. Llega a salir de cualquier otra... Con cualquier otra plataforma, sí. Estaría haciendo palmas con las orejas, ¿eh? Y ha pasado sin pena ni gloria, ¿sabes? Que con esta lista es difícil que no pase sin pena ni gloria. Pero son plataformas... Muy bonito, muy atrasivo. Sí, es un género, ¿sabes? Es un plataformas, es lo que he dicho antes, que es que no hay plataformas. No hay Twitter y nadie está hablando de él y es exclusivo también de Windows 10 y Xbox. Y está bien que tengan ese género también, porque... Y está muy bien hecho, o sea, es que lo ves y es muy vistoso, se parecía muy bueno jugablemente. ¿Por qué? No sé qué tema hay, pero... Además necesita Microsoft también tener algo de público, porque si no, efectivamente, tal como has dicho, si sale Nintendo, que mucha gente asocia solo a ese tipo de juegos para Nintendo, ¿no? Y... Es lo triste de todo. Ahí está, ahí es donde vamos. Entonces, bueno, es positivo que también hayan sacado un título de este... Yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien. Yo me lo voy a pillar fijo, o sea, yo lo he visto y yo, sí, plataformas. Con Sonic Mania, que sale en agosto, que también lo pillo. Con Sonic Mania, para el modo. Y toca el que por fin tiene puñetera fecha de salida, que es Cuphead, que ya va a ser ahora. Hostia, Cuphead, el día 29 de septiembre. ¡Qué maravilla artística hecha a mano! ¡A mano, tío! Todas las animaciones están hechas a mano, tío. Por eso han tardado tanto. El trabajo que tiene que tener eso, para que todas las animaciones cuadren tan jodidamente perfectas, estando dibujadas a mano, no lo puedo entender. Tiene que ser algo... Que nació siendo solo combates contra voces y que por idea de Microsoft quisieron hacerlo plataformas total, ¿sabes? La hebra de justicia, por ejemplo, con la mano que decís, con el candle, que ese es muy bonito. ¡Lo estoy jugando ahora! Yo lo tengo pendiente, ¿eh? Lo he visto ahora mismo. Lo he visto en Raíz del Rime. ¿Y quién lo conoce? Si hay 40 críticas en todo tu mundo, ¿cuántas críticas? Yo lo he conocido a Raíz del Rime, porque la que cantó, la que puso la voz a la canción del Rime, también trabajó en el candle, y lo vi por casualidad, ¿eh? Y lo tengo en mi lista de pendientes. Haría análisis dentro de muy poquito, cuando lo termine haría análisis. Pues lo han dado en un band de handel, eso lo daba, no sé qué historia. Sí, 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 lo digo. No lo llegué a ver. Es que no han estado 5 años o 6 ahí dándole y nada. Eso es una cosa de chino, lo que han hecho. Lo que pasa es que no... Pues eso. Indie, lo de siempre, Indie y España. O sea, es mala combinación. Bueno, pero mira, con Rime, con la ayuda también parece que no, pero con lo de Lindsay Stirling en su canal de 8 millones y la música esta, y la de Forgotten City, al final eso ayuda, quieras que no. Rime ha gustado más fuera de España que dentro. Es lo curioso de todo, eso es cierto, ¿eh? Bueno, no, pero eso no es curioso, es normal. Bueno, es normal, es normal. No debería ser normal, ¿sabes? Lamentablemente es normal. Pero digo, el Cuphead este, yo espero... Con Blade no pasa así. Con Blade gustó más en España, no. Con Blade fuera gustó menos. Aquí fue al revés, yo creo. Porque en Blade es que directamente con el Codemaster no supieron hacer promoción y tal. Espero que no me esté viendo MercurySteam, porque me agregaron a Twitter y yo me quedé flipando. Digo que no me estén viendo porque yo Blade lo amo, pero vamos, que no... Fue al revés. Fuera no vendió nada y dentro tampoco. Ego, no sé qué os parece a vosotros el Cuphead este que hablamos. Increíble, increíble. Tengo muchas ganas. Lo que me preocupa un poco tal vez a nivel jugable... Las plataformas que han metido, todo eso que han añadido con el tiempo. Más bien el disparo y todo eso, quiero ver cómo funciona. Porque, claro, tanto artístico igual limita. Puede aburrir, a lo mejor aburre, ¿no? Hay un poco miedo de que... Yo no creo. Yo creo que sea un juego cortito, pero intenso de estos... O sea, la vieja usada... Va a ser un Souls. Va a ser un Souls. Imagínate. Pero será corto. Es que, claro, es que... Tiene que ser muy corto. Yo creo que dos horas. Dos horas, dos horas. Dos, tres horas tiene que ser. Dos horas se me llamo mucho. Parece que el juego se creó inicialmente, digo, como combates contra voces, con contrarreloj, con retos, con cosas. Por eso. Y ahora le han añadido fases. Échale dos, tres horas y que luego lo puedas rejugar. Y está bien, ¿eh? No está mal, ¿eh? Tampoco. Es que lo lógico para lo que hay detrás... Aprovecharla el diseño y todo eso para hacer un Street Fighter de los años 30, no me jodas. Para lo que hay detrás está muy bien. A ver, ¿qué más hay en la lista? Me dios Crackdown 3. Hostia. A mí me llaman mucho, ¿eh? Crackdown, ¿eh? Yo jugué al 1, jugué al 2. Los he completado al 100% los dos. Y jugándolo con amigos y jugándolo con amigos es ultra divertido, pero es quedarse hasta corto, ¿eh? A mí me gustó mucho el primero. El segundo creo que pecaron de la poca originalidad de cambiar de ciudad, ¿no? Buah, pero bestial, tío, bestial, de verdad. A mí algo... En el tráiler hay un problema, ¿eh? En el tráiler que han mostrado, bueno, todo lo que han mostrado, no se ha visto para nada la destrucción de escenario. Sí. Hombre, se ha visto un poco por encima. Nada. No se ha destruido absolutamente... Sí, bueno, algún vehículo, es verdad, pero poco más. Pero vaya... Sí, los coches y tal, pero explosiones... Los edificios no se van a romper, eso es lógico. Todo se mantenía, o sea, eso que nos vendieron de que los edificios se caían con el poder de la nube, ¿recordáis? Que la nube hacía también de un poco de... Bueno, pero eso, Crackdown 3 ha tenido muchos desvarios. Y no se ha visto absolutamente nada. También gráficamente ha cambiado tu diseño artístico, tu conforme lo enseñaron por primera vez ahora. Sí, yo creo. Hay que recordar, hay que recordar que, porque además, hablando, según estamos viendo la conferencia, que lo comparaban con Borderland y fue antes, fue antes, fue antes, a nivel de Cell Saving me refiero, fue antes que Borderland, y no tiene nada que ver con Borderland tampoco. Uno es una persona, uno es un tercero, uno es un shooter, el otro es un... Yo también lo he visto por los comentarios que lo comparaban con Borderland, que decías, pero... ¿Qué fue más, sabes? No tiene nada que ver. Que tenga un... Que ni siquiera los colores. Es que aunque tuviera Cell Saving en el color... Sí, es que ni siquiera la paleta de colores, efectivamente. O sea, uno es Disney y el otro es... Claro, es que tiene un... Un Cell Saving, pero con una paleta muy diferente, efectivamente. Pero bueno, es un juego que... Pero digo, yo creo que promete, yo me lo voy a pillar segurísimo. Yo es un juego que le... Tengo que ver más. Yo también, yo me quedo con lo... Me quedo con lo Sergio, tengo que ver más. A mí con que se parezca el primero jugablemente, me lo han vendido. Si se parece al primero yo lo compro, pero ya te digo, que a mí el segundo, por ejemplo, no sé, no me termino de llenar y al final no... No sé, no, no. Es que me encantaba la interactividad del juego. Había un arma y todo que era de arpones y podías clavar la gente a los coches y podías tener un coche lleno de arpones con gente clavada en el coche. Era una locura, una gang berradas que flipaba. Ah, las carreras, los desafíos, saltar por edificios a edificios. Todo eso era muy divertido de Crashdown. Crashdown es uno de los juegos quizá más divertidos que hay para jugar con amigos, eso sí. 7 de noviembre, ¿no? Creo que es la fecha de... Todo el lanzamiento de Xbox X. ¿Qué nombre más feo, tío? Para mí va a ser Scorpio, o sea, de lo de Scorpio. Sí, para mí va a ser Scorpio. No me lo saco yo de la cabeza, pero ni en tres años, ya os lo digo ya. Scorpio. Yo pido igual. Xbox X, ¿a dónde vas? Xbox X. XXL. Sí, sí. XXL. Entre pocos es XXX, ¿sabes? Bueno, ¿qué más tenemos? Han anunciado un nuevo juego de Legends of Fear, creo, de los servers o algo así. O uno que se... ¿Es uno de los... ¿Ha salido uno de miedo? Psicológico, sí. Sí, como así, de un momento. Los de Legends of Fear. Que no me han visto demasiado tampoco. Sí. Es que no me han enseñado... Es que yo creo que tuvo éxito por el tema victoriano y eso en su momento, pero vamos que no... A mí no me pareció... No, a mí tampoco, no. Pero tuvo mucho... Le dieron mucho bombo, pero típico. Pero para que ahora es buff. Está jodida la cosa con tantos juegos de error que hay. Es de Legends of Fear, ¿no? ¿Lo ha buscado? No lo he buscado, lo he estado mirando, pero es que no he encontrado casi información sobre el juego. Yo sí, yo sí. El Observer. Observer, sí. Observer, sí. Aquí está. Importante Xbox antes de... Ya cuando ya parece que tenía la conferencia medio ganada a todo el público, ha sido cuando ha dicho las dos últimos... A mitad, a mitad, no. Al 75% de la conferencia cogía, ha dicho... Y ahora el precio y de Xbox. Pero nos hemos dejado un juego... Pero... Ah, nos hemos dejado... Con el adentrocompatibilidad con la primera Xbox. Ahí está. Nos hemos dejado un juego para mí muy importante que ha pasado sin pena ni gloria, pero es un juego que tiene un diseño artístico y una puesta en escena detrás que lleva bastante tiempo. Que es el Asen. No sé si lo habéis visto. Claro, claro, claro. Es este juego de rol, de acción, de personajes sin cara, con un diseño... Ah, sí, claro. Ah, vale, vale, vale. Estamos pensando en la de Bioware. No, no, no. El Asen, no. El Asen. El Asen, sí, sí. Ese juego lo presentaron el año pasado. En la conferencia del año pasado ya lo presentaron, que se vio una cueva también y tal. Precioso el juego, eh. Precioso. Cooperativo, parece, ¿no? Con, no sé, muy, muy interesante. Es un juego de rol, de acción, con toques también cooperativos y que va a ser exclusivo en consola de Xbox también, ¿sabes? Y luego en PC, claro, lógicamente, que es donde nació realmente el juego. Pero echarle un ojo, eh, porque si os gusta el rol, es un indie que yo creo que va a pegar fuerte, eh. Estéticamente, los enemigos preciosos, eh. O sea, el diseño de enemigos. El combate, incluso, parece bastante atractivo. Todo, todo. Lo que dices tú, que sin necesidad de meter unos buenos gráficos espectaculares, con que los rasgos faciales... No, es que lo tiene. Es que no tiene rasgos faciales. Por eso, por eso, que los rasgos faciales digan... Ahí ya no, no hay por dónde reír. Ahí, a ver, a ver ahora qué dicen, a ver ahora qué dicen. A ver por dónde... ¿Quién se mete con las animaciones ahora? A ver quién tiene huevos. A ver cómo dice, no, es que mira cuando sonríe. No, es que no sonríe, no hay cara, no hay cara. Entonces, bueno, pues, como con tan poco se puede hacer tanto, ¿no? Y eso es lo bonito, a veces la magia del videojuego. También, antes de tocar esos temas que vamos a tocar, está Life is Strange. Y for the Storm, que se llama. Es un trabalenguas. No, es antes de la tormenta, que es en lo que está basado el primero. Yo no lo he mirado, pero sé que estaban haciendo otros desarrolladores. No, es otra compañía aparte, pero... Claro, por eso. Pero pinta interesante el problema. Va a ir por episodios. El primer episodio sale el día 31 de agosto. Y eso me parece una mierda, tío. Bueno, pero son tres, son tres nada más. Sí, pero está demostrado que los episodios no funcionan. Pero yo creo que va, no, yo no, tampoco, a mí tampoco me la ha puesto dura. Son tres capítulos, me recuerdo un poco al rollo este de, con el tema de Walking Dead, con este puente que hicieron, con el misión de tres episodios también. Sí, yo creo que puede estar bien. Sí, por eso te digo. Si juegas al juego, te quedas con el gusanillo de enterarte de varias cosas. Te voy a decir una cosa bemol, casi me gustó más el... ¿El misión? El misión que el de Walking Dead de esta tercera temporada. Ahí lo dejo, eh, ahí lo dejo. Me gustó más lo de misión, eh. Es más, me lo pasé bastante mejor. Claro, porque acabó antes. No, 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 pero fue... No sé, subo bien, no sé. Qué malo que es. No, me gustó, me gustó más, no sé, me gustó más. Pues a mí, no sé, yo es que el misión lo veo un poco, no sé. Quizá también porque misión es uno de mis personajes preferidos también. También el Ori no lo hemos tocado. Se llama oficialmente Ori and the Will of the Wisp. Porque ese no he visto nada, me cago en la puta. Mírate, mientras estamos comentando esto, bemol, mírate el vídeo. Son nada. Creo que son, a ver... No pasa que... Bueno, no, dura un poco, dura dos minutos. Me la ha puesto muy dura. Tiene que ponérsela con musiquita y tal y tal. Además, el diseño artístico, la ha puesto en escena. Además, te va a encantar la música, la música... La han puesto con un tío tocando el piano de fondo. Parece que... Eso lo he visto, eso lo he visto. Al 3D. Me ha extrañado el bokeh. Al 3D, 3D. Es como... Ah, una mezcla, ¿no? No sé. Un cel shading mezclado con... No sé, me ha parecido curioso. Que igual es la presentación, que igual luego el juego es igual. Pero vamos, yo es que... Ese fijo. O sea, si es como el primero... Es como el primero... Pero es que yo creo que han ido más allá. Es que se ve todavía mejor que el primero. Es que era difícil hacerlo más bonito, ¿eh? Porque es que el primero es la hostia de bonito. Creado por los mismos. Por Moon Studio. Es que... Y exploración también. Para explorar niveles. Igual que en el primero. Metroidvania. Metroidvania. Que está de moda últimamente. Es mi género favorito, así que yo lo que... Del mío también, de los que más, juntos con el rol... Que lo salve bien, no me mola ahora. Sí, ahora lo voy a... Se va a ver. Todavía no. Vale, pues... La verdad que sí. Mientras vemos lo ve, podemos ir hablando precisamente de lo que estábamos comentando de los juegos originales. De la Xbox original. Que van a llegar también compatibles. Eso no es cierto. Compatibles nuevamente con Xbox One X. Y Xbox One. Xbox One. Y lógicamente todo esto abre de nuevo más camino aún de los juegos más antiguos que pudieron salir en la primera Xbox. Yo hace más de un año, lo dije. Gratis. Y es que lo que busca Microsoft es Steam, pero en Xbox. Quiere crear una plataforma donde todos los juegos que hayan salido para su ecosistema funcionen. Donde tú puedas jugar cualquier juego de cualquier época, lo pongas y te funcione. Que cuando salga la siguiente Xbox, te sigan funcionando todo lo de Xbox One, todo lo de 360, todo lo de One, One X y lo de la nueva. Quieren crear un ecosistema como Steam donde tus juegos no caduquen. Es que eso es algo que debería aplaudir todo usuario de este puto planeta, tío. La ONG. Yo no sé por qué la gente se queja. La gente dice, va, eso es una tontería. Es una tontería después de haberte gastado miles de euros en tus putos juegos. Tener que tirarlos a la basura. La conservación del videojuego. Es un remaster. Tener que volver a hacer un remaster, tío. ¿Cómo que un remaster? Que es conservación. Es conservación de la cultura. Te voy a decir una cosa. Es más, te voy a decir una cosa. Más de uno se va a comer sus palabras porque no te extrañe que Sonic, para equilibrar un poco la balanza con lo que ha hecho Microsoft, Sonic coja y termine haciendo lo mismo. O sea, es que tiene que hacerlo. Es que se ve obligado a hacerlo. Yo creo que no lo van a hacer. Yo digo, mientras unos tenemos que comprarnos, porque yo tengo también, además, tengo este gasto fase en Play 4. De verdad, de verdad. Mientras tenemos que pagar 40, 50 euros. Vale, sí, lo puedes comprar más barato si te esperas y lo compras en ofertas. Yo hablo de precio de lanzamiento, que creo que fueron 45. Mientras de lanzamiento, como el World of War, 40, 45, 50, algo también. Mientras tienes que gastar esto, coges en Xbox, pones tu disco, lo pones y es que tiene mejoras igual que la remasterización. Es que ya han dicho que vas a jugar a tus juegos a 4K de Xbox 360 y de Xbox antigua. A 4K, tío. Como si fuera un emulador rescalándolo. La diferencia de eso es brutal. Mira, eso no se puede criticar. Es que revitaliza los juegos. Eso, si alguien critica eso, es que me cago en su puta madre. O sea, lo siento mucho, pero a mí esa gente no se puede criticar. Es una tontería. Como jugón, ¿por qué es una tontería? Eso es cultura, tío. Es la preservación del videojuego. La preservación del mal soporte. Claro, claro. O sea, es que no se puede criticar eso. Eso es lo más positivo que se puede hacer. La has clavado. La has clavado. Claro, es que yo cojo en Steam y un juego que me haya comprado hace 8 años, cojo, lo pongo y no hay problema. Ahora lo cojo en Xbox y no hay problema. Coges en Play y después tienes un frisbee porque no te sirve para nada más. Un frisbee o un bonito código digital que no te sirve de una consola para otra. Que no te sirva un juego digital de una consola para otra. Es que sería un robo, pero un robo, tío. Yo sigo diciendo que Sony va a hacerlo. Y ojo, que soy usuario de Play 4, tengo la Play 4 Pro. Tengo remaster, como ya he dicho, tengo el The Last of Us remasterizado. Sony tiene que hacerlo. Sony tiene que hacerlo porque no puede estar cobrándote por juegos de PlayStation 2 como está cobrando ahora mismo. Me parece hipócrita. Le funciona. Mientras Sony te dice, es una tontería, no lo usa nadie, te sacan el loco roco de PSP a 15 euros. Te sacan el parápate rapper de hace 25 putos años a 15 euros. Es un juego de Play 1. ¿No decías que nadie quiere jugar a eso? ¿Por qué me lo vendes a 15 euros? Si nadie lo va a comprar, ¿para qué lo sacas? O sea, supuestamente según ellos no lo va a comprar nadie, ¿para qué coño lo sacan? Pues será que los datos que dan son un pelín falsos. Un pelín bastante. Es que no... No, yo espero y deseo que Sony recapaciten. Sí, ojalá, ojalá. Un pelín deseo porque es que es lo que digo siempre, es que es beneficioso para todo. Y espero que Nintendo también porque hay un doble raselo con esto de que a Nintendo no se le dice nada, pero a Nintendo con los remasters lo que está haciendo ahora, el es más que nos va a venir seguro, o sea, esto de los remasters tienen que parar. Tienen que parar ya y que hagan remakes. Vaya puta, vaya puta maravilla, tío, que se ve de puta madre este juego, tío. Me estabas asustando, ¿eh? Estoy... No, 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 es que la araña con las lucecitas es acojonante, tío. O sea, cómo se ve el puto juego. Te lo he dicho que te lo miraras en un momento porque ibas a flipar, ¿no? Yo creo que en escuro lateral es lo más bonito que he visto ahora mismo, ¿eh? En escuro lateral. Es el primero, yo creo que ya es lo más bonito. Joder, tío, no me jodas. Bueno, todavía no ha acabado la conferencia para mí. Es tío mío, tío. Nos queda más, aparte de hoy que lo está hablando Emol, nos queda algo más para hablar porque... Sí, nos queda Anselm. Ah, bueno, sí, sí. No, 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 antes... Antes de Anselm. Sombras de guerra. Ah, bueno, las sombras de... A mí no me llama. A mí el primero lo platiné, no me gustó, aún así lo platiné porque me lo alquilé y dije, mira, ya que me lo alquilo, me lo pasé creo que en 20 horas al 100%, ¿sabes? Yo sí que lo pillaré. A mí me llama. Y no me gustó nada, o sea, yo creo que no soy fan del Señor de los Anillos. Para alguien que sea fan del Señor de los Anillos a lo mejor se hace... se le cierra el culo ahí. Yo me lo pasé pipa. O sea, yo hice el maratón aquel que me marqué las 30 horas en directo para hacer... Mucha gente me encanta. Para hacer un martín y me lo pasé pipa. Y a mí este último, a pesar de que se ve tremendo... Me mantuvo... Me despierto 30 horas el primero. Yo no lo voy a pillar. No, y luego todo el sistema que han hecho de la... de lo nuevo de que puedes crear ejércitos y como, o sea, mandar ejércitos a conquistar castillos y que han cambiado todo el sistema, han metido como muchas más opciones. Yo creo que puede tener un... un jugo interesante ese título, ¿eh? A nivel de gestión incluso, ¿ya? Es que de hecho han mejorado todo el ecosistema que planteaba el primero. No, hombre, a ver, mejor que el primero sí va a ser, está claro. Claro, por fortalezas y todo eso es diferente. Es que lo primero... el primer juego es que era una puta esplanada. Sí, sí, literalmente. Con cuatro grupitos de esto y con el tema del Nemesis y se acabó. No me jodas, porque después de lo que era la campaña, ¿qué es lo que tenía? La mierda. La campaña era súper corta, a mí no me gustó. La mierda es una fortaleza, una fortaleza con los... con enemigos particulares. A mí hay una cosa que siempre me ha gustado de los Batman, ya sé que no tiene nada que ver, sí, tiene mucho que ver. Hombre, sí, el sistema de combate vive mucho del Batman. El sistema de combate. Entonces, Batman, como no puede matar, entonces, porque si mataran no sería Batman, pues entonces siempre te quedas como diciendo, ¿cómo molaría un Batman gore, no? O sea, de hecho, ojalá hicieran un Batman en cual se vuelve malo y destripa y arranca cabezas y algo así, ¿no? Pues es la sensación que yo tuve cuando jugué Sombras de Mordor. Es, tengo a Batman con los movimientos de Batman y puedo arrancar cabezas, desmembrar cuerpos y clavar cuchillos en los ojos, ¿no? Pues es lo que... la sensación que yo tuve jugando a ese juego y disfruté como buen amante del género de rol. Aquí tengo un ejemplo de... ah, no, ese bemol. Se ha calado, se ha calado, se ha calado. ¿Qué era eso? ¡Logré en Blitz, tío! ¡Logré en Blitz, tío! ¡Logré en Blitz, tío! Y además, y además la segunda, que es la que hablas. Era porque la estábamos viendo con los niños. O sea, ¿qué me haces por aquí? Esa película a mí me traumatizó porque empezaron a hablar y a mí eso ya me reventó la película. Por favor. No creen ni si hablan, ¿pero qué es esto? Es como Defrenador 2, que se tira el disco y habla, tío. Venga, no me jodas, eso. ¡Ay! Me la han dejado por aquí y me la han puesto a huevo. Pues eso, pues nada más. Pues tocaría... Bueno, para nada lo colocan cerrado, ¿no? Lo espectacular, lo más... ¡Anthem! Espectacular, pero... De modo historia, en solitario, nada. Yo me jodo. No, es espectacular a nivel visual que... No, o sea, a nivel técnico yo no me lo creo. Lo que he visto yo no me lo creo hasta que no lo vean mis propios ojos. No me creo que no haya cargas, destrucción... Después de ver Anthem, el sombras de Mordor me parece de la generación pasada, ¿sabes? No, por eso digo yo. O sea, me refiero a Anthem, digo. No, vale, Anthem. Vale, estamos hablando del juego de Biowar que supuestamente ayer nos dijeron que hoy se iba a anunciar algo, ¿no? Por si alguien no se sitúa. Eso sea... Eso de mundo abierto, en cooperativo, vete a saber si tiene luego PvP... No me creo. Yo cuando lo he visto, he tenido una ligera sensación a Xenoblade, ¿sabes? De la Wii U, pero a los grandes. Y he dicho, no puede ser, ¿verdad? He dicho, no puede ser. Y luego ha saltado y ha empezado a volar y todo ello, pero... ¿Pero esto qué es, sabes? Una sola carga, todo en tiempo real, un mapa enorme con una vez que no... Que es que eso no lo puede mover ni la consola, ni mi 1080, ni lo mueve la... El problema está... Esto está presentado en la X, llamémoslo X. ¿Cómo se verá en la One normal y en la Blade 4 normal? Ya tendrán tiempo para el downgrade y para que lo machaquen otra vez. Claro. Es que en la versión normal va a haber un downgrade hardcore, igual que va a pasar con el Assassin's Creed y demás. Porque lo que hemos visto hoy y esta noche han sido todos en la Xbox X, que vendría siendo como un PC en ultra. Quizás un pelín menos, pero casi. 4K, hemos estado viendo en 4K. ¿Qué va a pasar, en verdad? Porque nos están vendiendo ahora, guau, supergráficos. Parar un momento, ¿sabes? Que puede haber un cambio muy grande, ¿eh? Puede que nos quedemos, espera, esto no es lo que yo he visto, ¿sabes? Eso, tenerlo en cuenta, ¿eh? Yo hablo de los cuadro de consola, porque los que estáis en PC son diferentes, ¿no? Da igual, o sea, aunque digas que la gente lo tenga en cuenta, espérate que lloverán palos, como lleven siempre y... Pero lo que lancen, la verdad, la vegetación, los enemigos, las explosiones, la fluidez con lo que se movía todo, la lejanía... Que parecía que podías moverte por cualquier sitio, también sale... Simplemente ya ese comienzo en primera persona, en la ciudad, con ese rollito, con ese mundo desarrollado, futurista, posapocalíptico, bueno... Podría haber sido Cyberpunk, o bueno... Sí, no llega a ser un Cyberpunk, pero se... A mí me ha recordado esta revolución. Se va... También, también. Se da un... Está twin, está twin, un poco. Ahí hay un... Sí, sí, es verdad. Realmente precioso, a mí me ha encantado. Y luego, la toma de contacto con la servoarmadura, cuando se la pone y coge con los impulsores y pareces Iron Man ahí moviéndote y de repente dice, bajo aquí porque sí, pum. Y aterrizo, pum, aterriza y nada, o sea... Y ni un bajón de FPS que se está muriendo. Y luego un bicharraco zampándose a otros cuatro, o sea, y luego el tornado que viene y revienta árboles, ramas... Brutal, creo. Yo me lo creo porque el Black Desert también se ve que te cagas, y es un juego ya que tiene un par de años. Pero Black Desert en escenarios es un... Y es un MMO. Entonces, este juego saliendo ya más actual, sin ser MMO, porque en verdad, se supone que es cooperativo a cuatro. Yo estoy... Yo me lo creo. Vamos a ver, yo estoy con loco. Yo en la X... Yo no, yo no, yo no. Yo me lo creo. Yo me lo creo porque me lo creo en la X-Boss Nacho Vidal, pero en la X-Boss... Nacho Vidal. En la X-Boss normal... En la X-Boss... En la X-Boss 1 normal, lógicamente la gente tiene que aceptar que va a haber Don Gray, o sea, punto, ya está, ¿no? Pero Don Gray, pero como un piano de... Pero ya está, o sea, pero es que es normal. No, sí, sí, pero... Estamos hablando de consolas que van a ser... Que ya son PCs, o sea, esta nueva consola ya es un PC puro y duro, o sea... Tal cual. Tal cual, o sea, es un PC... Tiene el ancho de banda de una 1080, con la potencia de una 1070, más o menos... Que sí que el procesador le lastra, porque sigue siendo un procesador antiguo... Pero... Lo que hemos visto tela, ¿eh? ¿Cuánto costaba 500, 600 pavos, no? 4,99... Es que encima se han dejado ahí, como lo que decía antes, para el 75% de la conferencia han dicho, y ahora os decimos el precio. Cuando ya os hemos vendido la conferencia, os decimos el precio. Claro. 499, y me decís que por 499... A mí me han vendido la consola, si me la puedo permitir cuando salga, me la han vendido yo. A lo que voy, que dices, por 499 no te interesa todo lo que te acabo de ofrecer, y dices... Pues sí, pues sí, porque es que aunque vendas tu consola actual por 200 euros, y tengas que arrimar otros 300, ya tienes ahí una consola de... Ya tienes un PC de gana alta. Ya tienes, efectivamente, ya tienes un PC de gana alta. Bueno, 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 si te compras todo lo que han anunciado, vale más que la consola. A ver, ¿verdad? Sí, eso sí que es cierto. Por eso, por eso. Lo que han anunciado hay que comprárselo poco a poco y con mucho cariño. Esto es como las impresoras, o sea, una cosa es la impresora y luego la tinta, ¿sabes? Pues esta conferencia funciona igual, directamente. Aquí yo diría que la tinta es la consola y la impresora son los juegos, con precio. O sea, que te digo eso. Sí, bueno, la verdad es que todo lo que han enseñado, yo quiero el 70%, 80% de lo que han enseñado, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la pregunta que se hacían los haters de Andrómeda, pues aquí está, estaban trabajando en este juego. Yo lo dije, ¿os acordáis? Van a enseñar algo, tienen que sacar pecho ahora... Sí, mira, ahí no confiábamos, Dilerion y yo no confiábamos. Sí, Loco y yo fuimos los que nos posturamos a favor de Bioware. Yo dije, es que Bioware tiene que decir, mira lo que estamos haciendo, chicos. Que sí, que estamos aquí, que no... Y si os fijáis, lo primero que han enseñado, nada más empezar el tráiler, expresiones faciales. Que yo creo que ha sido un conjunto de, mira, mirad las expresiones que tenemos. De hecho, ese inicio, ahí se han regocijado. Yo creo que ha sido una... Pero regocijado, ha sido en plan... Porque han empezado, pero con un primer plano de las caras y las expresiones del tío. Hablando con el tío ahí, que el tío con las expresiones en plan ahí como súper preocupado, tal. Como todo muy... Sí, sí, ahí está claro que sin duda se han querido marcar una andrómeda. Sí, sí. Pues a ver cómo queda. A ver cómo queda. Bueno, pues muy contentos entonces, compañeros. Yo creo que hemos hablado de todo. Llevamos hora 25. Sí, yo creo que es mejor de cansar un poco porque luego viene otra cosa gorda. No viene Bethesda. Es que no viene Bill Wissing, Wolfenstein, lo que sé. Lo que pueda ser. El remake de Morrowind. Así que... Eso me lo invento yo, me lo invento yo, pero seguro que va a haber un remake de Morrowind. Ojo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es gratis soñar, amigos. Es gratis. Yo, mi conclusión final... Sobre todo es que no... Mi conclusión final es... Quien no le haya gustado esta conferencia, no le pueden gustar los videojuegos, tío. Tenéis un problema. Independientemente de la compañía que os guste, si no os han gustado los juegos que habéis visto, tenéis un problema. Yo, mi conclusión. Fuera fanatismos, fuera tonterías... De todo tipo de géneros, de todo tipo de compañías, grandes, pequeñas, medianas... Juegos, que es lo importante. Si no te han gustado, planteate otro juego. Si no te han gustado las conferencias, ponte un gorro. Eso es. Bueno, gracias a todos por estar al otro lado, como siempre, y nos vemos en Bethesda. Nos vemos en Bethesda. En pocas horas estaremos con vosotros. Darnos un poquito de paciencia. Como veis, ya empezamos a tener repercusiones. La voz, la tos estilla tosiendo. Habemos la dona amarillo. Cuando salga Wolfstein 2 voy a gritar aquí que van a venir a matarme a los vecinos. Así que nada. Nuevamente, gracias por estar al otro lado a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Gracias. Chao. 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 Chao.